Grupo Cero Televisión 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 Y cuando ya se lleno, por haber secado con mi propio sol, todas mis fortificadas se herirán, y las eternas lágrimas. Y cuando ya no me quede para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré, como viven las águilas. Aleviento, aleviento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Aleviento, aleviento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Aleviento, aleviento,ậ siento que viven las imágenes de nuestro vuelo. Estamos, echamos la cara, no nos vamos a quedar así y vamos a seguir con los poemas de Miguel Oscar Menaza. Saluda a todos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de canciones con los maravillosos poemas de Miguel Oscar Menaza. Y ahora vamos a ser atleta de mí misma. ¿Sabes que no me acuerdo cómo es? ¿No? 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 Atleta de bendición Muchas gracias Bueno, ya sabéis que podéis compartir En vuestras redes Ese concierto para que seamos Para que seamos más, sencillamente Para que seamos más Entonces, a ver si Lo puedo Eso es Lo comparto Y aquí vamos a Este también es Cuando digo la verdad Bueno, pregunta, pregunta Cuando digo la verdad No tengo tanta éxito Espero triunfar Triunfo siempre Pero mucho más cimiento Espero triunfar Triunfo siempre Pero mucho más cimiento Y así, mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así, mentira, mentira Voy labrando un correo de mí Y así, mentira, mentira Hoy labrando un correo de mí Y los besos que consigo Cuando ha sido una mentira Tienen siempre más pasión Y los besos que los besos que los besos verdaderos Y si hablo del dinero que me he pagado consigo Y así, mentira, mentira La verdad siempre me quita La mentira me da siempre Se dice Se dice que los niños se mienten por vez primera Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Muy bien Muy bien, muchas gracias Vamos En el A, ¿podrías no esconderte detrás de las cámaras? Es que estoy poniendo caras Ponés caras Y entonces Soy el fino perfume de una tierra perfecta Directamente helada Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llencio Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribunda 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 O cremier amacizado de grado Con insompechada precisión La historia de tu cuerpo La historia de tu cuerpo En el A, ¿podrías no esconderte de tu cuerpo Y lacosis Y te ocurrieron En el A, ¿podrías no esconderte de tu cuerpo La historia de tu cuerpo Y te ocurrieron En el A, ¿podrías no esconderte de tu cuerpo Inquietante deseo el de tu cuerpo amor lanzado Inquietante amor de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar También he conocido tu cuerpo sin pan abierto En grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida Tu cuerpo pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo multitudes y borrascas Humana carne de enloquecer Iré vivir tu cuerpo Carle bestial de luz Pájaro alborzador de tu vuelo Tu cuerpo en los abrazos Besos de tu boca Arquitectura de magia Arranca de silencio En breves giros En breves giros desaullidos En breves giros desaullidos En breves giros desaullidos De libertad Tu cuerpo En breves giros desaullidos En breves giros desaullidos En breves giros desaullidos Ooooo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Soy el primo perfume de una tierra perfectamente helada Ahora vamos a hacer Tu fuego era el fuego ¿Cuál es la última palabra? El poema tiene El último verso del poema es Breve girones a oídos de libertad Y yo No sé por qué No te puedo explicar Me dio así Y entonces lo retomo Tu cuerpo, carne bestial de luz Carne bestial de luz Pájaro, tu cuerpo En los abrazos Le he hecho yo mi arreglo No sé saber por qué Es que a veces cuando uno Está haciendo ahí, poniendo la música Pero después hay un ay ¿No? Un ay o un hoy El abrazo No sé si era Ay o era Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un muy buen comentario Este poema hoy Lo publicaron Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Recuerdo tus chaperos deseos Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Tu aliento Tu aliento Enfurecido Era el rocío de la tarde Escupida sobre mí Palabras como ángeles De sus granadas Y sus granadas Be sus granadas De los granadas De los granadas De los granadas De los granadas Un fuego era el fuego Madero de la cruz Arradia todo el tiempo a radiar todo el tiempo. Con serenado se recitaba los versos donde un hombre era seca, la grima perdida. Era una seca, la grima perdida. Tu fuego era el fuego, madero de la cruz, a radiar todo el tiempo. 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a Jada Cruz. ¡Muy bien! Viajar, hablar, deseos fuertes de la infancia Rubí con la voz En el propio centro de la célula Cielo descarrillado Definitivamente Neumanismo Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Sobre los hombros del que no se anima Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas Los pequeños búhos La voz del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Sobre los hombros del que no se anima Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Me sumerjo en un ancha frenética Me sumerjo en un ancha frenética Por vivir A amar Hablar A seguir Aunque nadie lo quiera Descarriendo 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 Ano Descarriendo Ano Busco una palabra plena Para el corazón de la vencia, pero Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir, a vivir Descarri la mano Muy bien, a Paracruz Muy bien Y ahora vamos a hacer una, otra Es el sonido cuando sufre Contemporánea Ahora vamos a hacer balbucear No lo puedo cambiar de todo Solemos cantarlo así No, no La protesta es eso Si me dices que sí, si no lo dejo No, 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 taca, taca Está bien? Cuando ya no queda otro camino para el museo, aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo. Primero, una palabra solitaria, después de la palabra vendrá el recuerdo, y la palabra del recuerdo que no recuerden la palabra. Llorando, llorando, lleno de miedo no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por una artimanía del destino, me veía caer. Me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer en verdadero juego elaborar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. A veces iba condenada a morir. A veces iba condenada a morir. La soledad y el hombre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y errumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pacto salvaje y yo una fiera. La libertad. ¡Libertad! 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 Y morría una vez más este vacío, y salía la calle y no mercaderes, me miraban con malos ojos, Y algunos amigos merecían Estás adelgazando, seguirás y te llevará al silencio Alguna tarde morirás Alguna tarde morirás Muertos, yo los miraba entondecidos Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban unos a otros La libertad vivía en él La libertad ha muerto Bueno, ahora vamos a hacer arte poético Un minuto ¿Está dando un trabajito? ¿Está tarde? ¿Está dando un trabajito? Sí, no, es que es el clima Es que se condense más rápido Es el clima O el clima Según se vea ¿Se condensa? Sí, pero porque Cuando está frío No, es que es el clima Estamos infinitamente Me he extendido, porque nuestra tarea es, espera en el sol, podemos alegremente, sobre la tierra, hacer muestros terribles de provocación y tendernos sin pregurar, sobre la hierba preciosa. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de cegas salvajes y piedras naturales. Algunos de nosotros caerán irremediablemente atacados de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de costado. Ya caerán, el hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, forales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altoparlantes, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán, nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, giros al corazón, a la cabeza. Nos hablarán, 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 nos Acercos los terribles de provocación y tendernos sin pregurar Sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme de sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme de sexo y de tanto amor Me daban de pulver a verdura fresca, la carne suena prohibida, como en la religión Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo Y yo casi llorando, le dije adiós Camino de mi casa, tuve miedo de mí, amor solo sentía ¿Dónde había comida? De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia Porque los pobres creían Que a mi edad sexo no había Y para liberarme de tanta crueldad Comenzé por comer dulce de leche Y así pude llegar a los 75 Tomo vino, fumo hierba Tomo vino, fumo hierba Y hago el moro sin merjan Tomo vino, fumo hierba Y hago el moro sin merjan Y hago el moro sin merjan Vamos a hacer La vejez me pisa los telones Ya dejé que me pisa el escalón Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamé el amor del pasado Un muerto que vino para conversar Mirando siempre adelante La belleza casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La belleza me pisa el escalón Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamé el amor del pasado Un muerto que vino para conversar No alcanzaremos la misma realidad Por otra parte inhumana Pero llegada a los cien años No costará casi nada La vez Me pisa el escalón Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamé el amor del pasado O muerto que vino para conversar Y si se me perdió mi tierra Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al rato Porque la belleza me pisa el escalón Y si se me perdió suele Que tal vez Y si se me perdió mi tierra Y si se me perdió mi tierra Aunque me reclamé el amor del pasado Un muerto que miró para conversar Mirando siempre adelante La vejea casi no existe Y las flores del silencio Muestran todas sus bellezas La vejea me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamé el amor del pasado Un muerto que miró para conversar No alcanzaremos la importabilidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años no costará casi nada La vejea me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamé el amor del pasado Un muerto que miró para conversar Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor roto La vejea me pisa los talones Muchas gracias ¿El amor el chiste y la libertad? ¿Estás bien? O si ¿Cien, o si Cien No una caña nueva Una caña Una Gather se hace lo que se puede me voy a acercar me voy a acercar me voy a acercar Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte, entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados saliendo a borbocones, llamándola por última vez. Y ella, cabezuda, ráfaga inalcanzable de cielo, orden a matar. No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto. No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los sueles de las galaxias superiores reinaba, siempre intangible y serena. Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura brillante de porvenir. En libertad a los cuatro vientos, amor, loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, una escritura desesperada, desemprenada, buscadora de amor, de libertad, humanidad, todo lo que no existe. Silencio, era lo único que espería, gritar. Fue el único deseo, gritando, embudeciendo, para no morir. Recortando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir, para no morir. Quise volar como los pájaros, grunir como las bestias. Quise ser Dios y memoria de hombre con los hambrientos. Quise ser millones y llorando con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos, cuando le opuse mi primer verso. Quise ser, cuando le opuse mi primer verso. Seguro, me caló los huesos, cuando le opuse mi primer verso. Quise ser, cuando le opuse mi eternidad, La alegría me caló la muerte. Después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo, omisionando todo lo que produjo Le estoy poniendo a las rugías electrónicas, motores superazónicos A mi canto, a mi canto, a mi canto Y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida, mi vida, mi vida ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es un amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es genial! También hay que decir que hay días que se escuchan mejor que otros Bueno, vamos a ir terminando y tenemos como para terminar este concierto Nuestras dos canciones estrellas Una es Hoy quisiera Vamos a tomar un poco de agua Hoy quisiera un poema de Miguel Oscar Menaza Como todos los poemas que hemos cantado hoy Así que Un misterio de besitos Cada tanto aire reddetto Bacchi Miren Bacchi Hacienda Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Arrepentirme, por haber vivido, por recibir a mi votarme. Arrepentirme, por algún pecado propio de la juventud, por alguna desobediencia de mi hermano cariño. Arrepentirme, de mi vida adulta, por hacer las cosas bien. O mi precaria economía, aunque me pueda muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Arrepentirme, de mi vida adulta, por vivir a más de los hielos. Arrepentirme, de mi vida adulta, por vivir a más de los hielos. Arrepentirme, de mi vida adulta, por vivir a más de los hielos. Arrepentirme, de mi vida adulta, por vivir a más de los hielos. Cien, cien, cien. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Manuel. Y bueno, vamos a cerrar el concierto del año, el concierto del año. El último concierto del año con Kearán. Que harán conmigo, que harán conmigo, que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. Que harán conmigo, que harán, me escribirán postales de un monazón. Donde el progreso, si comerán los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuene en mi locura, las palabras de la alegría. Que harán conmigo, que harán, serán capaces de leer mis versos. Que harán conmigo, que harán, me olvidarán, me olvidarán entre los desaparecidos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar, un imón, entre los muertos. Que harán conmigo, que harán, soy el muerto que escribirán, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Que harán conmigo, que harán, conmigo, que no quiero volver. Hoy soy el amado de la noche universal, vengo de un sur soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. Que harán conmigo, que harán, conmigo, que harán, conmigo, que harán, conmigo, que harán. Que harán, conmigo, que harán, conmigo, que harán, conmigo, que no quiero volver. Tengo vicio sencillo, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores, en mis amores. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos despedimos del año. Bueno, nunca se sabe, porque alguna... Estamos preparando nuevas cosas para el año 2024, así que seguramente haremos incursiones, que todavía falta bastantes días antes del fin de año y antes de la vuelta al cole, que tardaremos un montón, porque retomamos el 8 de enero. La semana del 8 de enero, que es un lunes. El 13 de enero. El 13 de enero, así que casi un mes, casi un mes, así que seguro que haremos incursiones y algún vídeo lanzaremos por ahí. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a nuestras espectadoras más fieles, que son Norma, Menaza y Gloria, que están cada sábado, o casi cada sábado, así, viniendo y con una sonrisa hasta ahí, disfrutando del espectáculo y que muchas gracias por vuestra permanencia. Elena está, porque Elena hace parte del montaje, que es la técnica en este caso. Después de la Marquesa es la técnica, así que le agradecemos el trabajo que hace cada semana. Y a Emanuel Alfonso, que nos ha seguido todo este año, aquí al pie del cañón. Así que muchas gracias, Emanuel. Y nosotros, bueno, volvemos el año que viene. Felices fiestas a todos. Y mañana seguimos. Acuérdense que esto no se termina así, porque sí. Mañana, Virginia Valdominos baila y canta a partir de las 5 y pico de la tarde y con el acompañamiento de la guitarra de Quepa Ríos. Y nosotros nos encontramos quizás sobre las 19 en Poetas Despiertos en Acción. Así que un beso a todos. Les queremos. Muchas gracias por estar y vernos crecer. Y así vamos aprendiendo. Muchas gracias, eh. Hasta muy pronto. Chao, chao. Chao, Norma.